¿Qué es el mayor problema de un herbario? Yo creo que el mayor problema de un herbario es que los responsables de este tipo de instituciones no reconozcan el valor que tienen y por qué hay que conservarlo. Y quizás sea para mí el principal problema es la falta de esa sensibilidad a la hora de reconocer la necesidad de una serie de personas que tienen que trabajar para cuidar ese material que se encuentra conservado en un herbario.